Un liner. Voy a tomar suficiente producto, voy girando mi pincel y así tiene bastante producto dentro del pincel. Ahora, voy a marcar con un puntito en la zona de encastres o punto cero, como mejor lo conozcas, y otro puntito justo al centro de mi tip. Ahora, voy a realizar una línea recta, según el grosor que tengas decidido para tu francés, y voy a marcar como si estuviera trazando una letra A, voy a marcar de punto a punto unas líneas completamente rectas. Ahí me queda marcada, como si tuviera yo una letra A. Ahora, voy a tomar un poquito más, y aquí voy a unir estas líneas con una línea curva. Voy a ir curviando cada esquinita, y de esta manera ya quedó aquí marcado nuestra sonrisa. Ahora, lo que voy a hacer, ya solamente con el mismo gel semipermanente, voy a ir rellenando toda la punta. Y pondré a lámpara por un minuto. Ahora solo pondré mi top quad, o tomate. De nuevo dejaré un minuto.